Señora López. Mire, señor Fabra, ¿sabe usted que el investigador español más citado en la actualidad trabaja en la Universidad Politécnica y Pública de Valencia? ¿Que junto a él se forman con becas de investigación futuros investigadores? Pues mire, ese investigador valenciano y los becarios que trabajan con él tienen dos cosas en común. Aportan avances a la sociedad y dedican un gran esfuerzo personal a conseguirlo. No nos referimos a gente que aprovecha el par de meses de excedencia por imputación con sueldo para hacer una tesis. Nos referimos a personas que dedican años de su vida a desarrollar una verdadera investigación y que ahora protagonizan la película 20 Alemania PP. Por eso le pediría que se aclararan, porque apelen a la cultura del esfuerzo despreciando los condicionantes sociales de las personas para recortar becas y aumentar tasas y expulsar estudiantes de la universidad, pero recortan las becas de investigación. Señor Fabra, ¿va a cubrir con presupuesto de la Generalitat los tremendos recortes de Rajoy en ayudas a la investigación o para este tema tampoco se va a atrever a pedir una financiación justa? Gracias.